¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bueno, se conmemora porque lo decidió así Naciones Unidas. En una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 1999, decidió designar este día para conmemorar la lucha contra la violencia de género. Naciones Unidas ha tenido un papel fundamental en el análisis y en el enfoque de género y en detectar estos supuestos de discriminación en el ámbito mundial. Ha dedicado atención al papel de la mujer, de hecho ha celebrado hasta cuatro conferencias sobre la mujer, que comenzó en el año 75 en México, en el año 80 en Copenhague, en el año 1985 en Nairobi y en el 95 en Beijing, que fue todo un acontecimiento por la afluencia y por la trascendencia que tuvo y porque declaró por primera vez que la violencia de género, su base se encuentra en la propia estructura social. Y decidió las Naciones Unidas que había que ponerle fecha porque es importante hablar de los fenómenos y aquello que no se conoce se ignora y si no tiene nombre pasa desapercibido. Por eso es muy importante poner fechas. Y puso esta fecha el 25 de noviembre. Lo que aprovechó es el aniversario de un brutal asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran unas activistas feministas en la República Dominicana sometida a la dictadura de Trujillo que fueron asesinadas por las fuerzas gubernamentales precisamente por su activismo político. Y se aprovechó este suceso como una fecha emblemática, pero la importancia es fundamentalmente que se conozca el fenómeno y poner el foco sobre él. La violencia de género, no me hace falta acuñar una definición particular. La encuentro perfectamente en el Convenio de Estambul. La violencia de género es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. O la que le afecta a la mujer de manera mayoritaria. Tiene distintas vertientes y no es solo la violencia física, es todo tipo de violencia. Incorpora la física, por supuesto, pero también la psíquica, que es fundamental. Los ataques contra la libertad, como a través de las coacciones, de las amenazas, las privaciones de libertad. Contra la libertad sexual, los atentados contra la libertad sexual que se cometen con mujeres por razones, por el hecho de serlo, también son violencia de género. Y también, fijaros, últimamente se ha incorporado el concepto de la violencia económica de género. Es decir, aquella que a través del sometimiento de la mujer en el ámbito económico consagra patrones de discriminación y de dominación. ¿Cuándo surge en España el interés institucional contra la violencia de género? Bueno, el interés institucional y general tenemos que cifrarlo más allá, pues alrededor de los años 80. Vamos a ver, hay hitos que son fundamentales, sobre todo en nuestro entorno internacional. Ya hemos hablado de la importancia que ha tenido Naciones Unidas en la lucha contra la violencia de género. En el año 1983 se celebró la CEDAW, lo que se conoce como la CEDAW, que acabó siendo un convenio, que fue la conferencia para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Ya en el año 83 la CEDAW proclamó que la violencia contra la mujer es una discriminación y un ataque al principio de igualdad y es la más alta vulneración de los derechos fundamentales. Otros textos han seguido esa línea. La conferencia de Beijing, de la que hemos hablado antes, la de 1995, la conferencia de la mujer, organizada también en el ámbito de las Naciones Unidas, supuso un avance fundamental en la lucha contra la violencia de género porque proclamó que la lucha de género se encontraba en la base, la base de la violencia de género se encontraba en la estructura social, en la propia estructura de la sociedad. Impedía, en consecuencia, conseguir los desarrollos, los objetivos de desarrollo, de paz y de igualdad. Y ya incorporó una definición de violencia contra la mujer como la que se produce a consecuencia de las situaciones de poder, de desigualdad y de discriminación de los varones sobre las mujeres que han estado socialmente asentadas. Precisamente esas relaciones de dominio, de valor sobre la mujer, generaron que en casi todos los sistemas existiera una cierta permisibilidad hacia estos tipos de violencia. En España, el fenómeno empieza a eclosionar en el último cuarto del siglo XX. Tiene mucho que ver, muchísimo, con el desarrollo de las libertades democráticas, con la libertad de prensa, con la aparición de nuevos fenómenos informativos, porque hasta entonces la violencia de género era algo que se ocultaba en el ámbito familiar. Era una deshonra o era un problema de familia que solo en familia habría que solucionarlo, con lo que las víctimas cada vez se encontraban más enredadas en ese laberinto. Los que estuvimos en aquellos años en los juzgados veíamos algún asunto, pero las víctimas no tenían empuje, no tenían protección, estaban envueltas en esa capa social que trataba de aislar. Hubo fenómenos que yo creo que han tenido mucho que ver en la conciencia colectiva de que la violencia de género era algo de la magnitud que tiene, y fue el asesinato de Ana Orantes. Ana Orantes fue una mujer que en el año 1997 salió en un programa de la televisión andaluza relatando su calvario al lado de su esposo. Había sido objeto de malos tratos, en fin, una experiencia brutal. Tenía, a consecuencia de la liquidación de los bienes, tenía que compartir la casa con su exesposo y esta señora con una espontaneidad que yo creo que debería estudiarse entre la gente que se dedica a lo audiovisual, cómo transmitía aquella mujer veracidad y entusiasmo a la vez, porque se enfrentaba a una nueva situación después de su divorcio, y con todo lo que le había pasado, cuando llegó a su casa, su marido la quemó viva. Claro, aquello fue un palo en la conciencia colectiva, contribuyó mucho a generar esa idea. Por otra parte, se empieza a poner nombre al asunto y se empieza a contabilizar. Mirad, lo que no se cuenta y no se nombra no existe, y lo que no existe no se conoce. Hasta que no se empezaron a hacer estadísticas sobre los casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, no tomamos conciencia de la dimensión exacta del problema. En el año 2002, el Consejo General del Poder Judicial crea en su seno el primer observatorio contra la violencia de género, después se pusieron en funcionamiento otros en otros ámbitos que siguen todavía funcionando. Este del Consejo también, pero esta fue la primera medición en el año 2002 y arrojó la cifra de 71 mujeres asesinadas por sus parejas. Claro, en fin, cuando ya se barajan esas cifras, en todo este contexto, una voluntad política proclive, desencadenó en lo que es un hito en nuestra legislación, que es la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 1.2004. No es una ley que fue tan emblemática que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, es decir, algo que en el parlamentarismo reciente nos parece que es imposible. Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo y votaron sí a esa ley. Esa ley dotaba al problema de la violencia de género de un tratamiento multidisciplinar. Se adoptaban medidas de todo tipo, no solo medidas penales, porque contra la violencia de género necesariamente hay que reaccionar en la órbita penal, pero no solo en la órbita penal, porque no solo de esa manera se soluciona. Se preveían medidas en el ámbito de la educación, en el ámbito relacional general, en la publicidad. Se arbitraban medidas dentro de las empresas. Fue la primera manifestación, la formal manifestación del interés institucional contra la violencia de género, aunque había habido algún precepto anterior. Pero esta fue la gran ley. Lo que pasa es que fue una ley que puso en valor la lucha contra la violencia de género, pero hizo una descripción de la violencia de género todavía limitada. Fue un avance, pero limitó la violencia de género a la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja. Definía en su artículo primero, y sigue definiendo que es violencia de género, la que se ejerce como consecuencia de la discriminación, de la desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres contra las mujeres por quien ha sido pareja o expareja. La limitaba ese ámbito relacional. Fue muy importante, supuso un avance fundamental para poner el acento en el problema, pero se quedaba corta, porque la violencia de género ya hemos visto que es algo más, es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo o les afecta de manera desproporcionada. Siguieron avanzando los acontecimientos. Llegó el Convenio de Estambul del año 2011, que España ratificó en el 2014. En consecuencia, porque lo dice la Constitución española, los convenios internacionales, una vez ratificados, pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y ya el Convenio de Estambul incidía en que la violencia de género es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo. El legislador español tomó el relevo y en el año 2015, en la esfera penal, incorporó ya la agravación de género. Es decir, no diseñó preceptos específicos de género, como había ocurrido con la ley del 2004, donde se incorporaron figuras que tienen una mayor penalidad cuando se cometen por el varón sobre la mujer. Optó por establecer una cláusula genérica de agravación cuando el comportamiento en cuestión responde a razones por razón de género. Y eso ha permitido extender esta protección a comportamientos como, por ejemplo, los relativos a la libertad sexual. Y muy recientemente, en este mismo año, 2022, se ha aprobado la ley de las libertades sexuales que entró en vigor en octubre, ha entrado en vigor en octubre pasado. Bueno, pues esta ley pretende una estructura muy parecida a la de la violencia, a la ley integral del 2004, trata de ofrecer una protección multisectorial multisectorial y multidisciplinar frente al fenómeno de la violencia, en este caso de la violencia sexual. Desde el punto de vista penal, incorpora una nueva clasificación de delitos y incorpora también un supuesto agravado cuando responde a razones de género, eso sí, en este caso limitadas a la familia, pero tenemos ya esa agravación genérica que nos permite extenderlo y establece obligaciones en todos los ámbitos. Es decir, que el ordenamiento, a partir del 2004, luego tenemos la ley de igualdad de oportunidades, la del 2007, que se acaba de complementar con la 15 de 2022, o sea, que a partir de esa fecha el interés ha sido constante. ¿Es lo mismo la violencia de género que la violencia entre familiar? No, no es lo mismo. La violencia de género es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo. Es verdad que se considera violencia de género la que se ejerce en el ámbito de la pareja, pero no solo esa es la violencia de género. La violencia de género, género es algo distinto de sexo, género es algo distinto de inclinación sexual. El género son todas aquellas costumbres, maneras de actuar, estereotipos, que socialmente están asentados como propios de la mujer y propios del hombre, y en ese reparto de papeles otorgan superioridad y dominio al varón sobre la mujer. Eso es el género, y eso es lo que integra la discriminación que se trata de suplir y de contrarrestar a través de la protección contra la violencia de género. La violencia familiar es otra cosa, es otra cosa igualmente brutal, que afecta a los sectores más vulnerables de la unidad familiar y que tiene su específica protección, pero es distinto. Son fenómenos absolutamente distintos. Hay puntos de confluencia cuando la violencia se ejerce por quien ha sido la pareja o expareja sobre la mujer. La violencia de género se produce también en el ámbito de la violencia doméstica, pero con su peculiar característica. La violencia doméstica es la que afecta a otros miembros de la unidad familiar. ¿A quiénes involucra la lucha contra la violencia de género? La lucha contra la violencia de género nos involucra a todas y a todos. Desde luego, a los poderes públicos. Esos son los primeros. Tenemos la obligación legal de combatir la violencia de género y eliminar cualquier tipo de discriminación allí donde la detectemos. Pero afecta en todos los ámbitos. Afecta en el ámbito de la educación fundamentalmente. La represión penal es muy importante, es una faceta importantísima en la lucha contra la violencia de género, pero la represión penal nunca es la solución. La represión penal, la jurisdicción penal interviene siempre a posteriori y no tiene esa función preventiva más allá del efecto que pueda provocar lo que se llama la prevención general en la ciudadanía, el temor a la imposición de la pena. La prevención, nosotros jueces penales no prevenimos, nosotros sancionamos una vez que se ha cometido el hecho. Pero es importantísimo que se prevenga. ¿Y dónde se previene? Fundamentalmente en la educación. Es esencial que en la educación, en los colegios, en todos los ámbitos, se aborde este tema. Hace un par de años, ya con esto de la pandemia, parece que las fechas se desdibujan un poco, yo creo que fue en el año 2021, la Fundación Reina Sofía hizo públicas unas estadísticas respecto a la opinión de los jóvenes sobre el fenómeno de la violencia de género. Es un porcentaje importantísimo, un veintitantos por ciento entendía que no había, que la violencia de género no existía y que entre chicos y un poco más bajo, pero también entre chicas, que no, que eso era un invento de los políticos y que no era real. En fin, a mí me parece muy preocupante y en la órbita de la educación hay que atacar estos problemas, hay que atacarlos en todo tipo de relaciones, en la publicidad, la manera en que se expone a la mujer frente al hombre, tiene mucho que ver en esa configuración como objeto sexual, en fin, en muchos ámbitos. En el ámbito empresarial es fundamental, es decir, las leyes imponen en el ámbito empresarial la obligación de adoptar medidas para detectar los problemas de discriminación y focos de violencia donde se den. Lo imponía ya la ley de protección integral, la ley del 2004, lo impuso también la ley de igualdad, la ley de igualdad y oportunidades, cuando además acuñó la terminología en ese ámbito de los delitos de acoso por razón de sexo y de acoso sexual como dos alternativas. Lo impone, otras normas han incidido en esa materia reconociendo derechos a las víctimas de violencia de género y últimamente la ley de libertad sexual, la ley del 22, también impone a las empresas la obligación de adoptar medidas para detectar los focos de violencia de esta índole donde se den y buscar remedios y también reconoce a las víctimas de estas violencias sexuales que ya digo, cuando afectan a la mujer de manera desproporcionada o son comportamientos de género a reconocer derechos específicos de protección y de compatibilización, de compatibilizar la vida y las medidas que puedan adoptarse para tratar de reparar la incidencia que esa violencia tiene. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una terminología que se utiliza mucho y que, bueno, en el ámbito judicial hablamos de juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género es la que surge fundamentalmente a partir de, bueno, de todos los textos internacionales que nos vinculan y de la ley de igualdad de oportunidades. Es algo así como utilizar técnicas de investigación y de interpretación de las normas que permitan detectar aquellos supuestos donde se dan discriminaciones y evitarlas, compensarlas y hacerlas desaparecer. Entonces, la perspectiva de género nos incumbe a todos. Se debate respecto a qué implica la perspectiva de género en el ámbito judicial. Bueno, pues en el ámbito judicial supone implementar técnicas de investigación y de interpretación de la norma que erradiquen los supuestos de discriminación. es decir, huir de perpetuar aquellos parámetros que han consagrado una superioridad del varón sobre la mujer. Cuando los detectamos los tenemos que erradicar. Tenemos que hacer una interpretación de la norma que evite consagrar esos supuestos de discriminación allá donde se encuentren. por ejemplo, en otros ámbitos de la jurisdicción tienen, en cada ámbito tienen su carácter particular. Cuando se dan relaciones privadas, por ejemplo, en una reclamación civil o en una reclamación laboral, la perspectiva de género obliga a todos a detectar los supuestos de discriminación e incluso introduce algunos factores de discriminación positiva en, por ejemplo, la distribución de la carga de la prueba. La Ley de Igualdad de Oportunidades establece que cuando en un pleito civil o en un pleito laboral se alega por una víctima discriminación, a quien le incumbe probar que no se da la discriminación es a la otra parte. Es decir, es una inversión de la carga de la prueba. En el derecho penal eso no pasa porque el derecho penal se rige por sus propios principios y, en fin, la presunción de inocencia es el eje básico del proceso penal. Y es un rango en el que no se puede alterar. Pero sí afecta la perspectiva de género a la hora de interpretar las normas, a la hora de valorar las pruebas, simplemente tratando de evitar aquellos sesgos que lo que en definitiva vienen es a consagrar patrones de discriminación. ¿Cómo se confronta esta perspectiva de género con el principio de igualdad? Es que no se confronta con el principio de igualdad. Es que la perspectiva de género precisamente lo que hace es consagrar el principio de igualdad porque lo que trata de eliminar es la discriminación. Por eso no confronta de ninguna manera. Igual que no confronta, ya os lo he adelantado, con la presunción de inocencia. A mí me gusta decir, porque me parece que es expresivo, que la presunción de inocencia y la perspectiva de género juegan en ligas distintas. Una cosa es que existan normas que el legislador, porque la perspectiva de género nos incumbe a todos los poderes públicos, ya lo hemos dicho, al legislador le incumbe crear figuras de género que traten de erradicar esa discriminación asentada en el desigual reparto de papeles. A los jueces nos incumbe interpretar, valorar la norma prescindiendo de esos sesgos, valorar la norma prescindiendo de los sesgos, valorar la prueba prescindiendo también de esos sesgos. Por ejemplo, un supuesto claro, viene una víctima, no hay que enjuiciar el comportamiento de la víctima, lo que hay que enjuiciar es el comportamiento de quien la agrede, no de quien es víctima. Pero donde la perspectiva de género no interviene es en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es la regla básica del proceso penal español. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y es una prueba básica. De esta manera no es admisible eso que dice bueno, viene la víctima mujer y prevalece su versión no señor. Eso no es la perspectiva de género. La perspectiva de género es técnicas de interpretación y de aplicación de la norma, pero la presunción de inocencia prevalece en todo caso. 危atku, de la forma de dar la espera Gracias.